Volver a verte es lo mejor que me ha pasado en estos días Volver a verte con tu presencia me devuelves la alegría Volver a verte ni con el tiempo y la distancia te olvidé Porque te quiero, porque te llevo para siempre aquí en mi ser Volver a verte de nueva cuenta trataré de enamorarte Lo más hermoso de tu cuerpo es de robarte para dormirme entre tus brazos como ayer Volver a verte, llevo tu imagen palpitando en mis sentidos Hoy me doy cuenta que aunque lejos no te olvido Y no quisiera que te fueras otra vez